ay, 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 ay. Hey, ay. Rápido. 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 Ay, Tantel. No lo dejes comer. No lo dejes comer. Rápido. Rápido. Ay no lo dejes comer. No lo dejes comer. Lo dejes comer. Ay! Todo el mundo. Todo el mundo. Todo el mundo de aquí no va a comer perros. Se va un poco. Que es K-Bade? Tso es que es salado? Alian Tantel? Ay. Quieres. ¿Quién lo para el tarro? ¿Quién lo para? ¿Quién lo para? Tiene cara de perrero Alias los colegialos, los colegiales Nicolás, ya comieron, ya se van Perritos de gato Alias Tarzán Cachete de gato Silva, bien estamos acá en los perritos 3K En el barrio Manga Vamos a hacer este jueguito de los comelones Silva, para ver si Alias Tarzán o Rizito Para decir Jorge, para ver quién come más Yo también voy a comer Para ver quién come más perrito, Silva Fila, fila, fila India, fila India En el barrio Manga Metele Morales Metele Morales Varra Press Tibete Morales Muvocaliz Ñe Y Nunca ay el primero que va a ser el primero o la primera que llegue, que llegue bombo o lo que sea ay bueno jugar a nadie para llegar a ser un puto parado será que nadie va a comer perro suavecito suavecito ahora si cambia posición ay ay rápido 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 ya intentan no lo de comer no lo de comer rápido rápido ay no, no lo dejes comer no lo dejes comer ay no uno de aquí no va a comer perro uno de aquí no va a comer perro no va tu, va tu no que salado o que ahí está ahí está ahí está ay quíate no 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 ¡Gracias! 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 Están esperando más a comer un medio, un medio nomás ¿Quién para el tarro? ¿Quién para el tarro? ¿Quién lo para? ¿Quién lo para? ¡Ahora! ¡Gracias! ¡Venga, vengan! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Tiene cara de perrero! ¡Epa! 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 ¡Come, come, come! ¡Epa! ¡Epa! ¡Yo, yo, vos! ¡Yo me llevo uno! ¿Quién para? ¿Quién para? ¡Yo! ¡Ay, man! ¡No! ¡Ya, trae, trae! ¡Dale! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Casi, casi! ¡Dale, dale! ¡Valentina! ¡Dale! 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 ¡Ehhh! ¡Dale a los colegiales! ¡Mamá, voy! Nicolás, ya comieron, ya se van ¡Dale, dale! ¡Ehhh! ¡Ehhh! ¡Dale! Se perdió la cuenta aquí Se perdió la cuenta aquí ¡Dale! 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 ¡Mamá! ¡Perritos de gato! ¡Alias Tarzán! Chachete de gato No mentira 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 Antes eran de gato ya no Están hacia tu madre Me pusieron a sudar Me pusieron a sudar Me pusieron a sudar A un poquito de la mano Puedes pazar Alias Tarzan, dime, ¿cómo estaban los perritos? ¿Cuánto te comiste? Siete ¿Se comió hasta el braque? Mira, Tarzan tenía hambre, Silva ¿Qué odontólogo te hizo eso en la selva? ¿Cuánto te alcanzaste a comer? Dos Ricitos se comió nada más dos Y la pobrecita Pero bueno, para la próxima Tienes que ponerte más en la juega Estaba dormida, esa es la cara de la dormilona ¿Cuánto te comiste? Ah, bien, perfecto, cinco Cinco, cinco Bueno, pero ahí se ven los resultados Mira, con la pipita aquella Efectivo Hay revancha Pero no te comas el braque para la próxima Ya